El consejero regional Juan Chuis Villanueva hizo el pedido a quien asumirá el cargo del presidente regional de Ancash, hoy vicepresidente Florencio Román Reina, para que haga cambios urgentes de las autoridades de las entidades de la región. El concejal confirmó la asunción de Román Reina, indicando que esta sería su oportunidad para demostrar su capacidad. Así aseguró, en coordinación con todo el consejo regional, se estaría haciendo la solicitud de reorganización completa de esta entidad del Estado. Es un momento histórico para el vicepresidente que pueda asumir esto, no solamente asumir la presidencia como encargatura, sino vamos a solicitarle, hay acuerdo también del consejo regional, que haga un reorganamiento, una reorganización administrativa y financiera, porque la administración es un caos, cada funcionario hace lo que quiere o simplemente no está haciendo como debería ser. Es una responsabilidad de él que tiene que asumir. Pero esto sería un tema quedado de hace bastante tiempo, pues el detenido César Álvarez nunca tomó en cuenta estos pedidos. Vamos a reiterar, nosotros al presidente regional que ahorita ha procesado, le hemos solicitado reiteradas oportunidades, ahí están los acuerdos del consejo regional, no hicieron caso, no hacen caso, ya son responsables de ello, lamentablemente la ley no nos permite que nosotros pues como el Congreso de la República podemos censurarla y destituirlo, no podemos. Sin embargo, pese a que Chuis Villanueva no quiso referirse a ningún cargo en particular, sí mencionó el más urgente que es el nombramiento del nuevo gerente general de Ancash. Bueno, yo no quiero en todo caso apresurarme a decir que hay cambios, pero creo que los importantes cargos tienen que ser removidos, tienen que ser reestructurados. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, gerencia general no tenemos, ni bien asuma mañana el presidente encargado tiene que encargar o nombrar a un gerente, tiene que haber una gerencia general. A nivel regional no tenemos un gerente ahora, está procesado. Puede ser que después de los 15 días le den en todo caso sentencia también condenatoria o preventiva, o puede también en todo caso darle pues comparecencia restringida. En ese caso sí podría retomar, pero si sea presión preventiva ya es imposible. La ley dice solamente 45 días y ahí automáticamente se va a cajar.